ahora volveremos en pasión a la segunda forma es decir cuando la variable y tiene un coeficiente vamos a resolver estos problemas que tenemos tres problemas para resolver vamos a resolver 1 vamos al primer problema en este problema bien nuestra intención es dejarla de solito ok entonces lo primero que voy a escribir siempre es el signo de igual ahí tengo el signo de igual ahora como quiero dejar a la equis solita entonces este 9 que está acá aunque no se le ve el signo él está positivo ya que el signo siempre está al costado izquierdo del número este más es del 5 del 5 x y el 9 tenía su signo invisible él está como más 9 va a pasar al otro lado con menos 9 entonces este 19 no se mueve del lugar lo escribimos en el mismo lugar allí lo escribimos nada más bien y este que está como más 9 va a pasar para este lado como menos 9 allí lo que leen y el 5 x pues el 5 x simplemente lo volvemos a escribir entonces fíjense que lo tenemos todo acá bien organizado el símbolo de igual está en el mismo sitio el 5 x está allí a la izquierda del signo igual el 19 está a la derecha del signo igual lo único que ha cambiado es este más 9 que ha pasado al otro lado con menos 9 ahora tenemos que resolver la operación a ver el 5 x lo bajamos el igual lo bajamos y 19 menos 9 cuánto sale a ver si 19 le quito 9 me quedaría entonces 10 bueno ahora me queda entonces este resultado que hacemos con este 5 que está acompañando la x bueno que ese 5 que está acompañando la x debe pasar al otro lado a dividiendo porque aunque no se ve el 5 con la x está multiplicando en realidad esto es 5 por x entonces en este caso el 5 que está multiplicando va a pasar en este caso al otro lado a dividiendo es decir el 5 está multiplicando a la x va a pasar al otro lado a dividir al 10 y la solución de este problema entonces sería a ver 10 entre 5 eso sería igual a 2 significa entonces que para nuestro problema x vale 2 es decir que x es igual a 2 cómo sé yo que mi operación la he resuelto bien que está bien que está buena mi operación bueno simplemente yo diría bueno si x vale 2 sería 5 por 2 10 más 9 19 entonces me doy cuenta que mi operación está muy bien vamos a resolver entonces ahora este segundo problema que está acá en este caso lo voy a resolver acá abajo el signo de igual lo escribo en el mismo sitio fíjense que en este caso la x está del lado izquierdo yo la mantengo allí el 10x entonces lo voy a dejar en su mismo sitio ahí está bien el 90 lo voy a dejar también en su mismo sitio ahí está para dejar al 10x solito entonces este que está como menos 10 va a pasar a este lado como más 10 es decir se le va a sumar al 90 entonces yo tendría acá 90 más 10 listo ¿cuánto sería 90 más 10? 90 más 10 por supuesto son 100 ok ahí tenemos 100 y 100 entonces será igual a 10x ahora entonces igual que en el caso anterior este 10 con la x en realidad está multiplicando y como está multiplicando entonces este 10 va a pasar al otro lado a dividiendo significa que esto va a ser 100 entre 10 ok y al pasar el 10 que estaba multiplicando a la x al pasar a dividiendo pues entonces la x ya me queda sola ¿cuánto sale entonces el valor de x? como respuesta puedo decir que el valor de x entonces debe ser 100 entre 10 10 ¿verdad? entonces x es igual a 10 muy bien ¿cómo sé yo que mi problema está bien? que lo resuelto correctamente bueno si x vale 10 entonces yo diría acá 10 por 10 son 100 menos 10 sale 90 entonces he resuelto bien mi problema vamos a resolver este tercer problema que tenemos por acá fíjense el signo de igual entonces lo escribo en el mismo sitio ahí está el 2x por el momento simplemente lo bajo en su mismo sitio ahí está el 243 también lo escribo en su mismo sitio pero tengo que tomar en cuenta algo este 143 que está positivo va a pasar a negativo a este lado es decir como acá está sumando el otro lado va a estar restando entonces mejor escribo el 243 un poquito más acá retirado para hacerle espacio al 143 que va a venir a restar entonces sería 243 menos 143 ahí le hago su espacio para poder entonces escribir la resta sin problema entonces repito el 243 ¿verdad? le hace espacio al 143 que como estaba sumando va a pasar a este lado a restando entonces quedaría 243 menos 143 si a 243 le quito 143 ¿cuánto me quedaría? 100 por supuesto me quedaría 100 ¿ok? y de este lado entonces me estaría quedando 2x muy bien entonces este 2 que está multiplicando la x va a pasar al otro lado a dividiendo entonces acá me estaría quedando 100 entre 2 ¿verdad? 100 entre 2 muy bien entonces eso significa que x debe salir a 50 x tiene valor entonces de 50 ¿cómo sé yo que mi operación está bien? ¿que la he resuelto correctamente? pues simplemente si x vale 50 digo acá ok 2 por x sería 2 por 50 100 más 143 me daría 243 eso entonces significa que he resuelto correctamente mi ecuación y he encontrado el valor correcto de x bueno eso sería todo por hoy espero que les haya gustado la clase muchas gracias 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 por ver el video.